Con todo aquella historia, que a hablar es para que la fulera Ya se tiene que dormir en la luna y a grabar Con todo aquella historia, y con todo el rey a la banda La luna y el hielo en la suya, para que su amor La luna es más triste a la, si me vuelve a tomar y agar La luna y el hielo en la suya, para que su amor Son pavallones de la dificultad Somos el pillo en aquella flor de luna y el hielo en la suya Que nos paga por las pavallones de suena Somos el pillo en aquella flor de luna y el hielo en la suya ¡Suscríbete al canal! Pa-pa-para, pa-pa-para